Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Bel y hoy les traigo el wrap up del mes de junio. En junio leí 8 libros de los cuales algunos los amé y otros los odié con todo mi ser. Los voy a estar organizando del menor... Estos son los 8 libros que leí en junio, los voy a estar ordenando del peor al mejor. Hay algunos que amé y otros que odié. En el puesto número 8 va a ir The Dare, que realmente no lo pude calificar así que le di una estrella de 5. Lo leí porque estaba de moda en TikTok y hubo un furor impresionante con este libro porque decían que era un relato erótico medio turbio. Entonces lo leí, no me pareció tan turbio, lo cual me asusta. Pero no lo puedo calificar porque no hay trama, no hay desarrollo de personajes, todo pasa en una noche. Y no siento que sea mi tipo de libro. Hay cosas que me molestaron, si bien entiendo que todo es parte de los fetiches del sexo, hay cosas que se hicieron en público que no me gustaron. Y tampoco me gustó como se la puso a la mujer en público. Así que no me gustó este libro. Es un libro adictivo para calentarse un rato y nada más. En el puesto número 7 puse a Come Tierra, le di dos estrellas de 5. Esta es una estrella sobre una chica que come tierra y puede ver los últimos momentos de la vida de una persona. Si yo tuviera que evaluarlo en cuanto a la crítica social que hace la autora, le tendrá que dar un mil. Porque es una crítica a la sociedad en Argentina, al tema de las mujeres desaparecidas, las mujeres asesinadas, los barrios pobres, cómo vive la gente en los barrios pobres. Pero siento que la trama se perdió en un punto y no llegó a desarrollarse bien. Siento que la autora se sentó y dijo, bueno, voy a escribir una crítica social sobre lo que pasa en Argentina con las mujeres. Buenísimo. Y se quedó ahí. Como que empezó muy bien. Yo dije, wow, este libro va a estar espectacular. Y se quedó por la mitad. Como que no terminó de cerrar. No se sabía cuál era el objetivo o a dónde iba más allá de la crítica social. Entonces, como que no fue el libro para mí. Tiene una jerga muy argentina. Que al principio te cuesta entrarle porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al español neutro. Pero una vez que le agarras la mano, vas bien y está muy bien escrito. Eso sí. En el puesto número 6 puse a Después de Diciembre de Johanna Marcus, que es de Wattpad. Es una lástima porque la primera parte me había gustado bastante. Pero la segunda siento que fue una continuación innecesaria. Como que ella quería seguir con la historia o le pedían que siga con la historia. Y la extendió para eso. Y no estuvo bueno para mí. Mi forma de ver. Porque hubo una cantidad de escenas innecesarias. La trama principal se resolvió en menos de la mitad del libro. Entonces como que la autora se quedó como, bueno, ¿y ahora qué hago? Pum, tiro escenas, tiro escenas, tiro escenas, tiro escenas. Que no tienen un pedo que ver con nada. O sea, que salían tramas innecesarias con personajes. Cosas que salían de la nada. O directamente demasiado drama sumado. Que no tenías ningún sentido. Y bueno, el final tuvo un problemita bastante grave con el final. Así que no, tampoco me cerró del todo. Así que, una decepción. Para mí no lo tendría que haber continuado. En el puesto número 5 tenemos a todo este tiempo. Es un libro que me gustó. Pero hasta ahí le di tres estrellas de 5. Mi problema con este libro fue que hay un gran giro de la trama que me vi venir. Entonces, como que no me pareció la gran cosa. Se trata de un chico que pierde a su novia en un accidente de auto. Y empieza, luego de hacer el duelo, a conocer a otra chica. Es una historia de amor tierna. Es un insta-lob. A mí en general no me gustan. Así que no llevo a conectar con los personajes. Pero si te gustan los insta-lob. Es una historia tierna para pasar el rato con un gran giro de trama. Que si no te lo ves venir, debo estar buenísimo. En el puesto número 4 tengo Antes de Diciembre de John a Marcus le di tres estrellas de 5. Es una historia de amor tierna que me gustó. Es linda. Los personajes no están del todo desarrollados. Pero están buenos. Te encarineas con todos ellos a su manera. Si bien hay unas cosas de algunos temas delicados que no creo que la autora haya tratado de la mejor manera. Por todo lo demás, es una historia para pasar el rato adictiva y linda. En el puesto número 3 tengo Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen. Le di tres estrellas de 5. Es un libro que me gustó. Pero me decepcionó un poco por ser Alice Kellen. Esperaba muchísimo más. Se trata de una chica que pierde a sus padres en un accidente de auto. Está bastante mal. Queda sola con el hermano. Y su hermano le ofrecen un trabajo fuera de la ciudad. Entonces ella queda a cargo del mejor amigo del hermano. Se va a vivir con él. Y resulta que él es el crush que ella tenía desde que era muy chiquitita. Lo amaba a este chico. Así que ellos dos conviviendo en el mismo techo. Lo cual se podría haber explotado un montón. Porque estar los dos ahí podría haber creado tensión sexual, encontronazos. No sé. Cualquier cosa que no estuvo. Se enfocó mucho más en la protagonista que en otra cosa. En su desarrollo y en su superación personal. Lo cual está bien si me hubiera dejado el romance para otro libro. Pero sentí que cuando llegó el romance estuvo como medio forzado. Porque la historia estaba muy centrada en la protagonista. Pero bueno. No sé qué piensan ustedes de este libro. Voy a seguir con el otro libro para ver qué onda. Y si se centra más en el romance de ellos dos. Pero para ser Alice Kellen la verdad me decepcionó bastante. En el puesto número dos tenemos a Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Es lo primero que leo de esta autora y la verdad que me encantó. Le di cuatro estrellas de cinco. Se trata de una chica que lo tiene todo. Plata. En buena familia. Tiene un novio precioso y se está a punto de casar. Y cuando se va a casar se escapa de su propia boda. Y no entiende por qué. Hasta que conoce a David. Que es un chico que le dice que tiene una mirada triste. Y ella reconoce en él que él también tiene una mirada triste. Y eso los va a unir y los va a convertir en un friends to lovers o algo así. Lo que me encantó de la autora es su forma de escribir. Y los diálogos. Porque los diálogos eran muy reales. Te los podías imaginar teniendo con un amigo ese diálogo. O con, no sé, una compañera o lo que sea. Eso es lo que más me gustó de la autora. El libro está bien desarrollado. Los personajes crecen. La trama también. Aunque no me gustó tanto el final. Pero después es un friends to lovers adictivo. Con escenas más 18 bien formadas. Bien hechas. Muy recomendable. Y en el top número 1 tenemos a Winter. Le di cuatro estrellas y media de cinco. Es el final de la saga de las crónicas lunares. Es enorme. Pero me encantó. Porque está lleno de acción. No había una sola página que estuviera de más. Ni una sola escena que estuviera de más. Y eso es difícil de lograr en 850 páginas. Así que estuvo muy bien. El desarrollo de cada uno de los personajes. Estuvo buenísimo durante toda la saga. Y en esta conclusión. Lo que sí me dejó un gusto medio agridulce. En cuanto al final. Porque sentí que fue muy conveniente para un final de saga. Hubo muchas casualidades que hicieron que el final sea favorable. Digamos. Y eso es como medio ficticio. Entonces no me gustó tanto. Pero es una saga muy recomendable. Con unos personajes espectaculares. Y que tienen un gran desarrollo durante toda la saga. La verdad. Una de mis sagas favoritas. Sin duda. Pero bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Me van a tener que tener paciencia. Porque este fue mi primer video. Síganme en mis redes sociales. Y no se olviden de suscribirse. Y darle me gusta. Y comentenme abajo en los comentarios. Que leyeron ustedes en el mes de junio. Y hoy voy a extraerles. No. Mi nombre es Bel. Y hoy les traigo el rapa del... El rapa... ¿Tiene un final abierto? ¿Por qué contás el final? ¡Suscríbete al canal!